Hola mis estrellitas, mis estarleanos, bienvenidos a un nuevo video de Magic Star Molina y el día de hoy les traemos una noticia super grande pero chiquita porque es corta y es que España ha confirmado que va a estrenar dos capítulos del especial de la reina el día sábado 6 de octubre a las 10 y 15 de la mañana y es que nuestro querido Nathaniel Espedeo, un compañero youtuber 6, se tomó la molestia de preguntarles a España y por fin después de una guerra de espera España confirmó, o bueno muy bien Dignity Channel España respondió y dijo que así mismo iban a estrenar el capítulo de Stella Queen y Queen Wars el mismo día lo que quiere decir que si no hubieran cancelado a Maledictor en Francia ahora tendríamos el especial con sus fechas completas ahora mismo sin embargo España, digo, sin embargo Francia canceló el capítulo para poder darme mayor prioridad a sus espectadores franceses y no se perdiera la experiencia de ver el especial en su orden correcto mientras tanto España no se queda atrás porque España agarra y va a estrenar dos capítulos allí de una vez por lo cual solo le faltaría estrenar el capítulo de Maledictor así que no se extrañen si de aquí a allá o más adelante logramos ver el tráiler de King Wars y sería súper genial porque al fin tendremos una idea de lo que pasará en ese capítulo pero en fin chicos, eso fue todo por hoy así que hasta la próxima mis estrellitas les doy abrazos, espero disfruten la noticia bye bye little podersplay